El Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación contará con 44 pruebas y una previsión de 17.000 participantes. La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación del Circuito Provincial de Carreras Populares 2020, iniciativa puesta en marcha por la Federación Andalusa de Atletismo y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la institución provincial. Su responsable, Ana Blasco, ha remarcado que en esta edición se engloban un total de 44 pruebas y se esperan alcanzar los 17.000 participantes en el conjunto de ellas. Entre las novedades de este circuito podemos destacar que es el único que se celebra en nuestra provincia, como bien hemos dicho antes, promovido por la Federación Andaluza de Atletismo y con la colaboración y el patrocinio de Cruzcampo. Blasco ha añadido que el objetivo de esta convocatoria es premiar a los corredores que habitualmente participan en el conjunto de carreras populares de la provincia. También podemos destacar que las categorías se han adaptado a las definidas por la Federación Andaluza de Atletismo, igualándolas así al resto de circuitos de carreras populares de Andalucía. Se ha introducido una nueva categoría, Veteranos Más 55, con el objetivo de reconocer y promover la participación entre este segmento de la población. En cuanto a los premios, se reconoce a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino, y se incrementan los premios en la modalidad de clubes. Y se incrementan los premios en la modalidad clubes, reconociendo de esta forma el importante papel que juegan estas entidades en la promoción y dinamización de la práctica deportiva de la población. Nos vamos a centrar sobre todo en la provincia, que es donde verdaderamente también más participantes hay, hay muchas más carreras, hay mucha más necesidad. Nos hemos quedado con el circuito de la Diputación, en el cual, bueno, pues Cruzcampo, su aporte será el material publicitario y la degustación de nuestra cerveza Cruzcampo Rardel. La próxima prueba incluida en este circuito provincial de carreras populares se celebrará el 7 de marzo en la localidad de Villafranca de Córdoba, concluyendo el conjunto del circuito, el 20 de diciembre, Menamejí. La presentación ha contado con la presencia del secretario general de la Federación Andaluza de Aletismo, Francisco Cardador, y la responsable de Relaciones Públicas de Cruzcampo, Ester Cabrera.